Gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La Procuradora General Miriam Germán Brito dispuso los montos que pagarán los ciudadanos que sean sorprendidos en las calles en horario de toque de queda. Los transeúntes que violen la restricción de horario deberán pagar $1,000, mientras que los motociclistas pagarán $2,000. Una persona que se desplace en un vehículo $5,000 o en caso de encontrarse en un centro o espacio de diversión, pagará también $2,000. En el caso de los bares y restaurantes que violen la disposición de horario, tendrán una sanción de $100,000. Las celebraciones de fiestas privadas también costearán ese monto. El propietario o responsable de un autobús de transporte será sancionado con $50,000, mientras que el de un vehículo de carga pagará $30,000. En tanto, el de una gallera se le impondrán $100,000. Cuando el cúmulo de faltas exceda los $100,000, en ningún caso el monto no precisado podrá ser inferior a esa cantidad. El instructivo dispone que los agentes de la policía deben presentar ante el Ministerio Público a toda persona arrestada por violación al toque de queda y a las medidas relativas a las aglomeraciones de más de 10 personas en espacios públicos. De acuerdo con Germán Brito, las personas arrestadas por violar la restricción de horario y no puedan pagar los montos establecidos realizarán trabajo comunitario con autorización de un juez competente. Desde abril al diciembre, ha ingresado un monto de $92,655,290 pesos a la Procuraduría General de la República por sanciones impuestas a personas y negocios que violentan las disposiciones sanitarias. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.